...gol que nos ha dado tres puntos. Había que insistir pero no volverse loco estando con uno más, ¿no? Sí, yo creo que después de la expulsión hemos sabido leer el partido bien, hemos jugado tranquilos, sin precipitarnos y sabíamos que alguna ocasión tendríamos y así ha sido. Nueve goles esta temporada satisfecho, ¿no? Con el trabajo en el LUMAR. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy feliz aquí.